¡Suscríbete al canal! Recuerden que es importante la apertura, cuéntenos un poco acerca de la situación y la pregunta que les ayudaría a dar un paso adelante. Y los vamos contestando a lo largo de la transmisión. Recuerden que ya después de que se acabe esta transmisión, ya no contestamos en los comentarios para que no nos hagan las preguntas. Ahí luego piensen que no les contestamos. Más bien se tienen que referir al grupo de mensajes del corazón y ahí hagan su pregunta. Y ahí los vamos atendiendo poco a poco. Téngannos paciencia, por favor. Y espero que hayan tenido una muy bonita semana y que ya estén poniendo en práctica, dando pasos adelante. También tenemos aquí a Lucía, quien nos va a dar el decreto de esta semana. ¿Sí? ¿La ves? Perfecto. Hola amigos, buenas noches. Es una alegría, un honor compartir con ustedes este momento. Nuevamente acá, reforzando pues lo que dice May, el hecho es que lo que nosotros acá les proponemos, pues ustedes lo pongan en práctica. Lo lleven a su corazón, no a su mente, sino a su corazón. Y pongan en práctica pues todo lo que nosotros con mucho amor compartimos semanalmente. Y a través de los mensajes durante la semana, tanto el mensaje de Rosángel, con su oraco de ángeles, como las canalizaciones como hay, como los decretos. Esperamos entonces que nos sigan acompañando. Por aquí con mucho frío, como verán, estamos hoy supremamente abrigados porque ya está haciendo frío en esta ciudad. Bueno, vamos entonces al decreto. Dice, yo soy la luz que guía e ilumina mi camino, transmutando toda energía discordante aquí y ahora. Así es, así es, así es. El decreto de hoy tiene que ver mucho con que nosotros podemos encendernos desde nuestro corazón. Recuerden que siempre les voy a estar recalcando eso. Todo hacerlo desde el corazón. Para hacer, sin hacer como yo les comentaba hace ocho días. Hay algo muy importante y es el de... Si nosotros nos encendemos, no nos encendemos solo para nosotros mismos. Nos encendemos también para ayudar a otros. En la medida en que otros, esos otros, nos permitan ayudarnos. Como lo hacemos con nosotros, así lo hacemos para los otros. Encendernos entonces para transmitir esa paz y ese conocimiento y esa alegría, esa tranquilidad que podemos sentirnos cuando nosotros estamos conectados con la fuente o con Dios. Yo prefiero llamarlo Dios, pero ustedes pueden llamarlo como bien sienta, como le resuena. Hay una regla de oro para Dios y es, no hagas al otro lo que no quieras que el otro te haga a ti. Así como Dios no nos juzga porque Él es solo amor, nosotros no deberíamos juzgarlo a Él y a sí mismo con nuestros hermanos. Entonces, la invitación es muy sencilla en el día de hoy. Regla de oro, número uno, hacerlo, amar al otro como a ti mismo, hacerle al otro lo que el otro quiera que me haga a mí. Y pensar con la mente de Dios. Dios me ama, yo amo a mi próximo. Dios no me juzga, yo no juzgo a mi próximo. Muchas gracias. Feliz noche, amigos. Les agradecemos a Lucía por el decreto de la semana. Y miren, ¿quién más está aquí? Vino de moño. Y les recordamos que tenemos nuestra página de lemdo.info. Quizás ya se dieron cuenta de que ya estamos estrenando esta semana. Les invitamos a visitarlo. También ahí está nuestro canal de YouTube en donde pueden ver los decretos de la semana de Lucía, Oráculo de Ángeles con Roxángel, las canalizaciones de cada semana que van acompañadas con meditaciones. Y ahora vamos a ver qué nos dicen los ángeles a través de Oráculo de Ángeles con Roxángel. ¡Haz paso a Roxángel! Hola, ¿cómo están? Aquí estamos un ratito con ustedes. Esta semana vamos a ocupar este mazo de cartas que es terapia con ángeles. Y nuestra primera carta es esta, que dice Ángel de Renal. Y lo que nos dice, eres un trabajador de luz que ha venido a la tierra a hablar de amor. Lo que nos dicen muchas veces es que no tenemos como esa confianza en nosotros mismos, que confiemos en nosotros. Y aquí nos ponen una tarea que escribamos en una hojita en blanco, lo que nos gusta de nosotros. Y bueno, todo, absolutamente todo, hasta los pequeños detalles. Y posteriormente, después de eso de que a mí me gusta esto de mí, poner yo amo, y estarlo repitiendo muchas veces porque nos falta mucho amor propio. Lo que pasa es que vemos en el otro cosas buenas y no las vemos en nosotros. Obviamente también lo que decía esta Lucía, que hay que ver en el otro lo que nosotros somos. Somos un reflejo. Entonces, si vemos en el otro que es amoroso, nosotros también lo somos, pero somos tan fuertes con nosotros mismos que no lo vemos de esa manera. Entonces, por favor, sean más compasivos con ustedes mismos. Y vamos con la segunda carta. Es esta, que dice, has pedido ayuda a tus ángeles con esto. Y dice, a tus ángeles quieren ayudarte con esta situación. Sin embargo, ellos necesitan tu permiso para poder intervenir en tus lecciones de libre albedrío. Lo que siempre nos dicen es que ellos no pueden intervenir si ustedes no dan ese permiso. Muchas veces decimos que queremos ayuda, pero a la hora de la hora como que nos cerramos a recibir esa ayuda. Y tú lo que nos piden es que, por favor, estemos siempre abiertos a recibir esa ayuda, porque pedimos ayuda, pero por decir, de repente decimos, ay, yo quiero un trabajo nuevo, pero no nos atrevemos a dar ese siguiente paso. O a veces decimos, ay, yo quiero una pareja que sea así y asado. Y al final, cuando te llega una persona, lo que haces es decir, ay, no, así no me gusta, yo lo quiero así y así y asado. Entonces, nosotros mismos nos ponemos esos límites. Entonces, uno dice que, por favor, nos dejemos ayudar, porque de otra forma, pues ellos no pueden hacer otra cosa. Si ya nos están dando la ayuda, que por favor la aceptemos y dejemos de juzgar las cosas de una manera errónea. Entonces, siempre nos dicen, tú recibe y posteriormente ve cuál es la respuesta. Y la siguiente es esta carta que dice ley de atracción. Lo que nos dice es relaciones y actividades que antes disfrutabas se están cambiando en medida que te vuelves más sensible y consciente de energía. Eso nos pasa mucho a veces cuando tenemos este camino espiritual. De repente, ciertos amigos, amigas que teníamos se vuelven un poco... que ya no contactan con nosotros. O sea, nos vienen a contar ciertos problemas muy repetitivos y nosotros queremos ayudarlos, pero ellos no lo permiten. Entonces, lo que nos dicen es que muchas veces nos vamos a alejar de esas personas simplemente porque ya no estamos vibrando igual que ellos. Entonces, pues que no nos sintamos más. Simplemente es aceptarlo y seguir adelante. Y más adelante no nos vamos a quedar solos. Simplemente van a llegar personas que vibren igual que nosotros. Lo que nos piden simplemente es que estemos como más abiertos a esos cambios y no los rechacemos. Eso es algo bueno. A lo mejor en ese momento lo ves como que te estás quedando solo, pero pues no es cierto. Poco a poco van a llegar más personas que vibren en tu misma sintonía. Simplemente tú elevas tu vibración y no bajes esa vibración porque de otra forma no vas a hacer que te lleguen esas cosas buenas para las que estás trabajando. Entonces, simplemente tú sube tu vibración y la ley de atracción te va a atraer más personas con tu mismo tipo de pensamiento. Igual pasa por decir, si quieres manifestar algo, sube tu vibración y aunque haya personas que te digan, no es cierto, eso no está bien, tú estás mal, entonces no te dejes influenciar por esas personas y tú sigue adelante con lo que estás haciendo. De otra forma, te vas a echar para atrás y no vas a poder avanzar. Entonces, lo que te piden siempre es que te eleves, te eleves esa vibración y de ahí no te bajes para que pueda llegar a ti lo que estás pidiendo y manifestando con la ley de atracción. Y bueno, eso es todo y les recuerdo lo de las pulseritas que estamos en la página de Facebook como Dreams, solo el amor es real, igual en Instagram, en Dreams, solo el amor es real y ahí tenemos ya también tasas personalizadas para que puedan escribir algún decreto, alguna, pues algo para Arcángel Rafael, Arcángel Miguel para que les ayude a dar el siguiente paso, a Rafael que les ayude con la salud, lo que ustedes quieran poner en esas tazas también se puede, igual en las pulseras vamos a entregar, un amiguito nos pidió una pulsera especial de sanación, entonces ya estamos a punto de enviarla hasta por mensajería, entonces pues si la quieren hacer un pedido especial también se puede hacer y se las enviamos por mensajería y eso es todo por mi parte, nos vemos, bye. Le agradecemos a Arcángel y ahora antes de empezar con las canalizaciones, una persona, Lorena de Francia, nos pidió que habláramos sobre los espíritus, le llama a ella que se le pegan, nosotros conocemos como espíritu a lo más alto, estamos como la personalidad, el alma, quien contiene mucha información de todas las encarnaciones que hemos tenido y el espíritu aquel que está unido a Dios, así que los que sientes, nosotros les llamamos desencarnados, almas desencarnados, bueno, seres desencarnados. Entonces, lo que decía Arcángel Miguel al respecto es que lo que necesitas es subir la vibración, sientes que se te pegan porque vibras en el mismo nivel, todo lo que necesitas es subirlo, ir hacia la felicidad, que ya se también se te había indicado en una canalización personalizada que tuvimos, entonces insisten con lo mismo, que necesitas comenzar a subir la vibración, ir feliz, ir abierta, en cuanto a recibir a las cosas más sutiles, así que enfócate en ello y desde ahí no vas a atraer ese tipo de entidades, que realmente lo único que se alimentan es del miedo, así que es lo que les estás dando. Entonces, espero que eso te ayude y que lo pongas en práctica. Y ahora sí empezamos con la primera pregunta de Claudia Donario que nos dice, yo quiero saber cuál es mi misión aquí. Lo que dice tu alma es que tienes muchas cosas que hacer antes de saber acerca de tu verdadera misión, que ahorita tu trabajo está en desarrollarte, en abrirte, en comenzar a ver nuevos panoramas, que tienes que comenzar a ver con otros ojos, se ve desde el corazón y comienza a ver todo lo que tienes que dar. Así que ahorita apenas vas iniciando, pero que es bueno que comiences a desear soltar, porque ese es un buen primer paso. Espero que te sirva. Y también le recordamos que tenemos nuestro podcast en donde están las meditaciones, las canalizaciones semanales, solamente búsquenos en iTunes como Mayuritsin y ahí los pueden escuchar. Así no gastan tantos datos y no quieren vernos. Y ahora seguimos con Nadine Ficiel que también la vi en la semana. Nos dice, me gustaría consultar a mi bisabuelo paterno. Dado a un secreto familiar, nunca quedó claro si mi bisabuelo era realmente de apellido Gilcel, o fue comprado. Hace poco apareció un alemán que está buscando raíces. Y le parece que podemos tener parentesco. Este señor es la conexión con mi bisabuelo. Es familiar mío. ¿Hay algún mensaje de mi bisabuelo que pueda confirmar esto? Lo que dice tu bisabuelo. Dice, es que la familia era muy compleja. En esos tiempos las cosas se daban de manera muy diferente. Dice, por los convenios que había de trabajo y todo como se movía, las situaciones eran complicadas. Dice que no tienes por qué preocuparte por ello. Dice que él hizo lo mejor y lo que se le iba presentando en el camino. Pero que perdió muchas cosas y ganó otras. Así que no te dice exactamente qué es lo que hizo. Dice que prefiere dejarlo así, pero que tú te mantengas en paz. Y si sientes esa conexión con esta persona, lo permitas. Pero si no tiene un propósito, Arcángel Miguel es el que te dice, que mejor lo dejes a un lado. Así que espero que te sirva. Y lo que me pasa en otra pregunta. Vamos viendo qué más hay en esta semana. Nos iban indicando que es tiempo de cerrar ciclos y que hay muchos movimientos. Pero es importante que se vayan ajustando, que se mantengan en equilibrio, en certeza. Recuerden que para eso trabajamos cada semana. Incluso las canalizaciones, las meditaciones van muy dirigidas a ello. Espero que a muchos les esté sirviendo, que les esté llegando, que lo pongan en práctica. Y recuerden que no solamente es de un momento, sino es constante. Como dice el Maestro Jesús, es cuestión de trabajar día a día y a cada instante. Porque con cada pensamiento manifestamos. Así que poner atención y qué es lo que van a manifestar cada día, cada momento. Y a ver si seguimos con las preguntas. Dice Aide Ornelas. ¿Quién es mi ángel guardián o mi guía? ¿Y qué consejos me dan para tener más tranquilidad en mi vida ante mi situación tan pesada? Arcángel Miguel está contigo y Arcángel Rafael. Arcángel Uriel también. Pero dice que aún no es el momento de que él se acerque tanto. Dice que necesitas ir segura. Que no le vayas poniendo tantas expectativas a las situaciones o a las personas para que seas feliz. Dice que la felicidad no va a venir de afuera, sino de todo lo que vas a desarrollar por ti misma. Necesitas poner tus pensamientos en orden para que se vaya manifestando lo mejor. Arcángel Uriel. O sea, tienes mucho conocimiento en ti. Es solamente que tú misma no confías. Así que ve liberando y ve viendo qué es lo que tienes para dar ahorita. O sea, aunque te sientas muy mal y aunque sientas que la situación no está avanzando. Procura dar lo mejor de ti y poco a poco las cosas se van a ir solucionando. Es el mensaje de Arcángel Uriel. Y ahora nos mandan saludos. Emely Rabel. Gracias por estar aquí. No nos habías visitado o no te habías animado a saludarnos. Claudia Donario. También recibiste mensaje. Sergio Martínez. Gracias por acompañarnos. Elizabeth Pereira. Muchas gracias. Estás muy presente. Gracias por estar aquí. Mónica Lobos. Saludos. Marcela Ortega. Tangasi. Mucho gusto. Aquí estamos para servirte. Y Emely y Rabel otra vez. Muchas gracias. Una pregunta más. Y ahorita les pasamos al mensaje de la semana. De parte de Claudia Olivo que nos dice. Hoy cumpleaños. ¿Cuál es el mensaje para mí? Felicidades Claudia. Gracias por acompañarnos. Ahora le cantamos. Pídeme. Pídeme. Pídeme lo que quieras. No son las mañanitas. Pero con todo amor. El mensaje de cumpleaños es de Arcángel Miguel. Dice que comienzas una nueva etapa. Dice que cada día es una nueva etapa si lo ves así. Pero ponle todas las fuerzas, todas las intenciones para que todo florezca. Por mucho tiempo es contenido. Así que comienza a liberar. Ya es tu momento de ir con un nuevo paso para liberar. Dice que sostente en la felicidad. Sostente en que eres capaz y todo lo que tienes para dar. Eso es importante. Porque muchas veces te has enjuiciado demasiado. Así que eso déjalo ir. Ya no es necesario. O crees que sí. Y se disfruta cada momento. E ilumínalo con tu luz. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Muchas felicidades. Y espero que te la hayas pasado muy bonito. Alma veaza. Bueno, que andas por aquí. Que eres conocida. Dice. Quiero saber de qué manera puedo fluir con todo lo que acontece en mi vida. Y no sentir que voy contra la corriente. Lejita y cooperando, dice. Arcángel Miguel dice que no tienes por qué sentirlo así. Simplemente son cosas que te están ayudando a dar pasos. Es solamente que no te has animado a darlos. De que vayas con confianza. De que lo puedes lograr. Que no te quedes cerrada a la idea de que una cosa debe de funcionar solamente de esa manera y no de otra. De que rompas esa idea. De que rompas ese esquema. Porque si no las cosas van a continuar así. Todos son indicaciones. Así que observa qué es lo que te está mostrando. Ve hacia dónde te está llevando todo. Y desde ahí comienza a hacer. Es importante que tomes tu poder y que no se lo entregues a ninguna situación externa ni a ninguna persona. Se vas a lograr. Solamente tienes que comenzar a soltar. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Ahora sí vamos con el mensaje de la semana. Recuerden que también cada mensaje que damos aquí es para ayudarles a cada persona que lo pregunta. Pero también por algo cada uno está escuchando en este momento. Somos como parte de un todo. Y si a alguien les llega es porque estamos conectados. Así que tómenlo también para sí mismos. Aunque ustedes no estén haciendo la pregunta. A lo mejor la que nos están animando a hacer. Alguien más la pregunta. Y ahí está la respuesta. Entonces ahora sí vamos con el mensaje de la semana que es del Maestro Jesús. Dice que... Habla de humildad. Dice la humildad es necesaria. Dice cuántos se han puesto en un nivel de soberbia en donde creen saberlo todo. Creen saber la respuesta de las cosas y cómo se deben de manifestar las respuestas. De las situaciones necesitan soltarlas. Se no creen que sería mejor ir con humildad y disponerse en manos de quien mejor los conoce. La necesidad de controlar cada situación se reindica soberbia. Porque muestra que solamente ustedes saben cómo debe de resolverse la situación. Se no creen que sería mejor soltarla y permitir que la respuesta llegue. Pues ya muchos de ustedes han visto que cuando hacen solamente lo que ustedes desean y lo que creen que debe de funcionar, esas cosas se atoran. Se comienzan a soltar las expectativas y comienzan a abrir el corazón. Dice todo está desde aquí. Todo lo demás viene como consecuencia. Así que comiencen a ver qué es lo que hay para ustedes. Se vean toda la situación como parte de ustedes mismos. Acéptenlo, pero libérenlo. Quédense solamente con lo que es real. Lo demás, déjenlo pasar. Es necesario que cada uno se quede con su esencia, que muestre todo lo que es y que muestre todo lo que puede dar. Ese es un momento de brillar en dorado. Si cada uno tiene la posibilidad, así que ¿por qué no lo están haciendo ya? Es el mensaje del Maestro Jesús. Espero que les haya llegado a muchos y que lo pongan en práctica. Y vamos a seguir con las preguntas. Ahora dice Cecilia Pereira que nos dice Hola, tengo un hermoso gato llamado Leo. Creemos que casi habla y domesticó a mi esposo. ¿Qué tiene para decirnos el alma de Leo? Dice Leo. Dice que hay muchas situaciones que a él no le hubiera gustado que fueran así. O sea, pero ya que ustedes están impresionados a que las situaciones sean así, pues yo solamente observo. Observo a las personas, observo el ambiente. O sea, sería más sencillo si muestra como muchas luces, mucha energía. Entonces sería más sencillo si todo eso lo ordenaran. O sea, no encasillarlo, sino más bien llevarlo hacia la luz. Se comiencen a llevarlo hacia donde se disolvería. Lo muestra como un caminito. Se llévalo hacia la luz y ahí todo se va a ir acomodando. Si ustedes lo que siempre desean es controlar las cosas. Así que comiencen a llevarlo hacia esa luz, hacia ese lugar donde todo se resuelve. Y de esa manera se darán cuenta de que todo es mucho más sencillo. Por eso es muy práctica su solución. Es como alguna vez nos contaban de hacer una cajita que diga las cosas de Dios. Así que cada preocupación la vas metiendo en la cajita y que se resuelva en su momento y como sea necesario. Y paso a paso van a ver qué resulta. Ya muchos nos han dicho que funcione, así que se los dejo ahí por si lo quieren poner en práctica. Y ahora vamos a seguir con Aide Hornelas que nos dice... ¿Quién es mi ángel, guardián o mi guía? ¿Y qué consejo me dan para tener más tranquilidad en mi vida ante mi situación tan pesada? Es la misma pregunta de Alma. Ya, ya. Sí, eso ya lo contestamos. Seguimos con la vida. Luna María Rivera Vargas nos dice... Buenas noches. Saludos desde Canadá. Gracias por escucharnos desde allá. Me gustaría preguntarle a Los Ángeles por qué he estado con problemas de salud del aparato digestivo. ¿Y qué debo aprender de esto? Lo que dice Arcángel Rafael es qué es lo que no has querido digerir. ¿Qué es lo que contienes ahí? Se comienza a soltar todas esas emociones que estás conteniendo en esa área. Se no necesita sufrir a cada paso o contener todo para que crean los demás que lo tiene resuelto. Se comienza a soltar y comienza a digerir. Es importante que sueltes para que comiences a transmutar todo ello. Imagina una esfera de color violeta en esa área que como va limpiando todo tu estómago. Todas esas emociones, entrégalas conscientemente y no las vuelvas a tomar. Es el consejo de Arcángel Rafael. Ahora seguimos con Tierra de Gracia. También ya, caras conocidas. Dice, hola, buenas noches. Feliz de estar de nuevo con ustedes. Eso decías, cara conocida. Pregunto a Los Ángeles. ¿Eres de luz o alma? ¿Por qué mi situación de vida con respecto a la maternidad? No tengo problemas físicos diagnosticados. Me casé con un hombre maravilloso, pero tiene problemas para proquear. Ya tenemos dos intentos de in vitro fallidos. ¿Será mi misión de vida la adopción? Gracias y abrazos desde Venezuela. Lo que dice tu alma es que, o sea, que más bien tu misión de vida está primero en el servicio. O sea, que poco a poco las cosas se van a acomodar para que se dé esa situación que deseas. Dice, pero no tienes por qué forzar las cosas. O sea, cada paso las cosas se van mostrando. Dice, no te aferres a una idea. Simplemente ponle un propósito alto y ama cada oportunidad. Se ama la oportunidad de tener a un hijo, de no tenerlo, de adoptar. Dice, cualquiera es buena siempre y cuando le des la mayor perspectiva. Dice, ten paciencia y las cosas se van a ir manifestando. Es el mensaje de tu alma. Espero que te sirva. Y Claudia Donadio nos dice, quiero saber por qué siento miedo después de meditar. Si me gusta. ¿Me recordaste a alguien que dice que cuando meditas se ve como blanco? Yo digo, no cualquier persona llega tan fácil a la primera vez a ese estado. Dice, pero es que qué tal si me pierdo. Entonces ya no puedo regresar. Y son las viejas. Son las viejas y los viejos. Entonces ya volviendo a la pregunta que dice, Arcángel Miguel, es que tu miedo es asustar porque pierdes tu conexión con lo más terrenal. Y después sientes que vas a perder esa conexión entre lo espiritual. Así que mantente consciente que puedes permanecer en esa sensación y puedes regresar en cualquier momento. Como siempre lo trabajamos en las meditaciones. Ya cuando estás en esa sensación de paz, de tranquilidad, de salud, recuerda que eres eso y siempre puedes regresar a ello. No, no vayas con miedo, que del miedo no sirve de nada. Así que bótalo y ve adelante. Que hay muchas cosas para ver en ese espacio blanco la meditación. Espero que te sirva. Y ahora vamos con Luis Fernando Garcés, que nunca nos falla. Desde Colombia. Dice, deseo saber si mi ángel tiene algún mensaje para mí hoy. Es que me siento cansado o agotado mentalmente. Arcángel Miguel otra vez está bastante presente. Dice que necesitas ser feliz, que le inyectes más emoción a tu vida. Desde sorprenderte de cualquier cosa. Y centras muy fácilmente a la cotidianidad o al hartazgo de que todo es igual. No lo veas así, velo como algo divertido, velo como un niño. Cualquier cosa se sorprende. Dice, así vívelo. Aunque no sea real o no lo percibas así desde la primera vez. Tú vívelo así y vas a ver que quizás seas mucho más feliz de lo que te imaginabas. Este es el mensaje de Arcángel Miguel. Ahora seguimos con Alejandra Schreiber, que me apuestan. Dice, buenas noches. ¿La persona que se me ha presentado en estos días será pasajera o algo más duradero? Lo que dice Arcángel Chamuel es disfrútalo. Pero porque cada relación llega por una razón. Algunas veces nada más lo tienes que resolver y pasará. Pero algunas veces llega por una razón como más larga, dice. O sea, más duradera. Dice, no le pongas expectativas y disfruta el encuentro de almas. O sea, algo tienen que aprender. Así que apréndelo con la mayor felicidad y gusto. Dice que es importante que vayas feliz. O sea, así nada te va a pesar porque no vas con expectativas. Este mensaje de Arcángel Chamuel. Perfecto. Ahora vamos con Irene Carvayal. Que dice, quisiera saber cómo lograr salir adelante en mi vida. ¿De cómo avanzar? Y dice, Arcángel Uriel, con el ruido que hay acá. Es de que comiences a ver en dónde estás. Estás atorada. Pero desde tu sentimiento. Que veas cómo te hace sentir cada situación. Y por qué estás deteniendo todo. ¿Por qué estás conteniendo? O sea, haces mucho ruido por algo pequeño. Se comienza a liberar y verás que si le quitas importancia a las situaciones que tanto te molestan. Se vas a comenzar a liberar esa situación. Así como la alarma del carro. O las cosas que suceden. No les des tanta importancia. No lo tomes como que las cosas no se te dan. Si no fluye, tómalas con entusiasmo, con felicidad. Y verás cómo pierde tanto peso que le estás dando. Por lo que veo, el tema de hoy es hacer las cosas con felicidad. Bañamos ligeritos. Seguimos con Nora Dávila que nos dice. Hola, saludos chicas. Solo quisiera saber si Mario es mi alma gemela. Bendiciones. Estamos preparando un texto que nos dictaron los maíz de televisión acerca de la alma gemela. Ya les hemos adelantado varias cosas acerca de que lo que nosotros llamamos alma gemela no es como lo conoce la mayoría de la gente. Como alguien a quien pones la expectativa de la felicidad. Como la pareja perfecta. Alguien que te entiende. Nosotros lo vemos como alguien que te ayuda a romper tu esquema y que te ayuda a alcanzar tu mayor desarrollo espiritual. Así que en ese contexto él no es tu alma gemela. Es un alma muy afín. Así que lo dejamos a tu disposición. Y espero que vayan bien tu camino. Seguimos con Elizabeth Pereira que nos dice. Mi perrito de aquí es muy inteligente. ¿Qué mensaje nos podrá dar? En mi marido ha estado un poco mal de salud. ¿Cómo le puedo ayudar? Vamos por tardes. Recordemos. Solamente atendemos preguntas directamente de la persona. No podemos preguntar por otras personas porque necesitan preguntarnos directamente ya que cumple con varios requisitos. Y así se nos ha indicado. Así que acerca de tu esposo si quiere que nos contacte y con gusto lo atendemos. Y acerca de tu perrito lo que nos dice es que... Dice, si no te tomaras la vida tan en serio todo sería mucho más sencillo. Dice, si sufres mucho por cualquier cosa. O sea, no tienes por qué tomarte la vida tan en serio o por qué sufrir por las cosas que aún no han pasado. Dice, ve libre y ve disfrutando del camino. O sea, no necesitas ir tan cerrada, ir tan aprensiva, dice. O sea, comienza a liberar y verás un cambio. O sea, eso es lo que yo te puedo decir desde mi perspectiva de las cosas. Espero que te sirva. Ahora lo que dice Maritza Muli. Dice, buenas noches, bella. Buenas noches. Dice, pregunto a los ángeles cómo avanzo. ¿Qué dice? Su alma. O sea, el primer paso es desearlo. O sea, si realmente ya deseas salir de esa situación. Ve qué es lo que tendrías que hacer primero. O sea, ya estás clara de que no están resultando las cosas como las estás haciendo ahora. Así que comienza a hacer las cosas de manera diferente. Porque, como diría Einstein, locura es hacer siempre las mismas cosas igual y esperar resultados diferentes. Así que dice que comiences a cortar ese esquema. Comiences a ver las cosas de manera diferente. O sea, comienza a liberar. Eso es importante. Es un mensaje de tu alma. Dice que te lo deja de tarea. Que ya sabe que no te queda aclarado como un procedimiento. Pero esa es su intención. Así que mantente en contacto con ella en meditación. Y ahora seguimos con Erick Arellano. Y nos dice, por favor, te pido si los ángeles me envían un mensaje sobre cuestión económica. Lo que dice Arcángel Uriel. Arcángel Uriel y María Magdalena están muy presentes contigo. Dice que no tienes que ir tan rígida. Dice, tienes muchas ideas acerca de cómo deben de ser las cosas y en eso te encierras. O sea, incluso el dinero. Solamente crees que va a llegar a través de un trabajo o a través de ciertas cosas. Se rompe esa idea y ábrete a recibir la abundancia en todo. Pero para ello necesitas también sentirte tú abundante, feliz. Que todo lo tienes. No vayas tan cerrada ni tan retirada. Sé que comienzas a abrirte hacia nuevas posibilidades. Entonces, que eso es importante para que la abundancia llegue a ti en todos los aspectos. O sea, que ya has trabajado varias cosas, pero necesitas hacer ese pequeño cambio de pensamiento. Hace el mensaje de Arcángel Uriel. Ahora lo que dice Hipsic Val. ¿Me podrían dar un mensaje de los ángeles para mí? Y vemos con todo acerca de su situación actual, de su paso para Adán. Así que lo que se indica primero es la necesidad de apertura. Dice Arcángel Miguel que necesitas comenzar a confiar y abrirte. Y que poco a poco las cosas se van a ir acomodando. Que no estás sola y que todo se va a ir acomodando. Pero necesitas soltar muchas inercias que traes. Seguimos con Mónica Lobos, que tampoco se abre mucho. Dice, ¿qué dice mi alma? No nos cuentes acerca de su situación. Así que también se indica la necesidad de apertura. Este es su alma que aún no estás lista para ese contacto. Que necesitas avanzar mucho más. Confiar, abrirte y mostrar todo lo que comienzas a sentir. Ese no tienes por qué cerrarte. Es decir, que tu paso siguiente es comenzar a abrirte. Y seguimos ahora con Andrea Arambuena, que nos dice, ¿Cómo puedo hacer del mundo un lugar mejor? Y que dice mi alma. El que dice el Maestro Jesús es que para crear un mejor mundo, es necesario comenzar en ti misma. No puedes intentar arreglar las situaciones del mundo, las tragedias que percibes. Si en ti está todo eso, ese condensado. Se comienza a liberar, comienza a ser feliz, comienza con tu resolución. Y desde ahí podrás ayudar al mundo. Solamente desde ahí realmente se da una diferencia para el mundo, para personas. Dice, pero solamente desde que tú estés bien. Dice, no hay más. Seguimos con Irene Carvajal. ¿Cómo lograr prosperar en lo económico? Ahora Magdalena dice, comienza a abrir tu feminidad, comienza a quitar las culpas y a quitar los juicios. Dice, la abundancia, no solamente económica, viene desde cómo te estás sintiendo. De todo parte, desde el ser. Así que te sientes abundante, te sientes feliz. Todo eso te lleva a la abundancia económica y de cualquier aspecto. Seguimos con Carolina Andrea Viches, que nos dice, quisiera saber qué mensaje tiene Los Ángeles para esta semana. Y tampoco se quiso abrir. Dice, Arcángel Miguel, dice que necesitas soltar el pasado. Desde poco a poco te darás cuenta de lo necesario que es. Aunque tú no creas que tiene importancia el que estés pensando tanto en el pasado y en esas personas, te darás cuenta en las situaciones que te rodean. Así que sé sincera contigo misma y ábrete. Es el mensaje de Arcángel Miguel. Y ahora, seguimos con Leti Peña Rodríguez, que nos dice, ¿Quién es mi ángel? ¿Quién es contigo? Arcángel Miguel y Arcángel Rafael. Ya se nos acabaron las preguntas. Si alguien más quiere hacer preguntas, también le pueden preguntar a Roxángel. Les contesta con sus, con las cartas de ángeles, decretos con Lucía. Y ahí vamos avanzando poco a poco. Y otra vez Claudia Donadio nos dice, ¿Qué ángeles me acompaña? Dice, Arcángel Miguel está muy presente con todos los que están ahorita conectados. También Arcángel Uriel está contigo. Bueno, parece que acabamos con las preguntas. Ay, todavía no. Sí hay más. Dice, Carolina Andrea, Quisiera saber qué mensaje me tienen los ángeles para esta semana. Ya tampoco se quiso abrir. Parece que ya nadie se quiere abrir en este momento. Recuerden que es necesaria la apertura. Contamos un poco acerca de la situación y las preguntas. Una pregunta que les ayude a dar ese paso adelante. Y lo que dice nada más es que comiences a dar pasos adelante. Que necesitas dejar tus ideas tan cerradas para avanzar. Y Claudia Donadio otra vez dice, ¿Qué dice mi ángel? ¿Y cómo se llama? Dice que no necesita un nombre específico. Que lo llames desde el corazón y desde ahí se va a conectar. Y lo que dice es que te amo. Miren, una vez les damos el mensaje del guaguá. Ya que las preguntas no se están abriendo mucho esta semana. Están muy cerrados. Dice, ya se escondió también. Dice que hoy no quiere abrirse. Dice, si ellos no se abren. Yo tampoco. Dice que las manifestaciones se van dando. Dice, aunque no se den cuenta. Dice, todo se manifiesta en el afuera. Dice, a través de nosotros, los animalitos, se ven las enfermedades antes de que lleguen ustedes. Dice, así que sean cuidadosos con su cuerpo. Porque son cosas que dañan a otras personas más sensibles. Tomen la responsabilidad de su salud. Y vayan felices. Porque eso es necesario para que todo se muestre en un camino. En el camino. Cada uno ya tiene un camino tratado. Pero que no sería más fácil disfrutarlo. O ir felices. Y desde ahí hacer. Es el mensaje del guaguá. Hoy vino de corbata. Por si no se ve. De poño. De moño. Ay, acá. Ay. Aquí. Bueno. Y ahora seguimos con las preguntas. Dice Diana Pérez. Hola. ¿Cómo puedo solucionar una deuda que me están cargando? Ya que yo no la adquirí. Estaba al corriente con esos pagos de servicios. Y llegaron por sorpresa sin ser responsables. Por favor, ayuda. ¿Qué dice Arcángel Miguel? Es que todo llega hacia quien lo requiere. Y todo caerá por su propio peso. Que no te preocupes por ello. Simplemente suéltalo. Y haz para que las cosas se manifiesten. Dice, mantente alta. Y haz cada paso que debas de hacer para ese proceso. Pero velo siempre resuelto. Se ve que las cosas ya están dadas. Y ve con esa certeza. Dice que vas cuidada y vas guiada. Dice que le pidas a él. Que él te acompaña. Y te asegura de cómo se darán las cosas. Dice que tengas fe. Y seguimos con Erick Arellano. Dice, hola. ¿Qué dice mi alma? Un mensaje de los ángeles. Dice que la apertura desde la resolución es lo importante. Dice que no necesitas abrirte cuando hay muchas cosas por resolver aún. Dice, contente. Y ve hacia dónde vas. Es importante que veas el camino y que veas cómo se están dando las cosas. Dice, ve con certeza. Ve con felicidad. Y desde ahí da cada paso. Dice, no es necesario que te forces. Seguimos con Lili. Y dice, hola. Feliz noche. Creo que hace tiempo Metatron quería decirme algo, pero no logré saberlo. Qué cercanía el Metatron. Es que no tienes por qué sentir esa soledad. O por qué sentir que todo lo que percibes te sobrepasa. Y se va liberando y viendo cómo las cosas se manifiestan de mejor manera. Dice, que la sensibilidad es un tonto. No lo tomes tan a pecho. Yo sé que has deseado por mucho tiempo esta conexión. Y siempre permanezco ahí. Solamente que tienes que quitar todas las capas que te impiden sentirlo. Pero ve con la certeza de que siempre estoy a tu lado. Hace un traje de Arcángel Metatron. Y seguimos con Nora Ávila que dice, ¿tendrán un mensaje mis seres de luz para mí en el trabajo? Cabeza de Arcángel Uriel. Dice que no te lo tomes personal. Que las situaciones se van acomodando. Dice, pero no forces las cosas. No te llenes de expectativas. Y no creas que las cosas se van a caer. Dice, siempre está sostenida. Así que no temas de cómo se van a dar las cosas. Se fluye. Dice, pero sobre todo ve empoderada. Dice, necesitas tomar tu poder y no entregárselo al miedo. A las situaciones. O cómo se presentan las personas contigo. Dice, que no les tengas miedo. Se va segura. Dice, pero ve ligera. Dice, que vayas liberando las cosas que ya no requieres. Al mensaje de Arcángel Uriel. Aquí tenemos una solicitud de Aide. Aide quiere un decreto para abrir caminos de prosperidad. Yo sí quiero decir algo antes. El mejor decreto es el que sale de nuestro propio corazón. Hay muchas personas de todos los tiempos, de todas las décadas, de todos los siglos, que nos han dado muestras de que esto, de que cuando decretamos, estamos atrayendo a nuestra realidad lo que aún no vemos. Eso es lo que se llama certeza o tener fe. O la fe que se convierte en certeza. Mira que desde que se creó el mundo, estas personas iluminadas lo hicieron y nos dieron muestras de que esto es como la ley de la atracción. Pero para ello es necesario, igual se lo digo para todos, para ello es necesario que nosotros tengamos dentro de nuestra mente y nuestro corazón, viendo nuestra voluntad, la certeza de que lo que estamos decretando, lo que estamos determinando, como se lo entienden alguna vez, es lo que nosotros estamos deseando y convirtiendo en algo tangible para nosotros o materializado. Entonces, puedes hacer un decreto como el de hoy, yo soy la luz, ¿sí? Y esa luz se convierte en todo lo bueno y perfecto. O puedes utilizar también el, yo soy la puerta que nunca nadie puede cerrar. Así es, así es, así es ya. Entonces te visualizas igual cuando estás haciendo tu decreto. Te pido que lo hagas diariamente, que tengas la fe de que esto se está convirtiendo, de que esto ya es realidad en tu vida. Esa puerta que se abre entonces, no solamente para la prosperidad, sino también para la salud, se abre para la alegría y la felicidad. Otro dato importante que nosotros siempre estamos comentando es mantenerse altos, mantenerse felices, mantenerse por lo menos alegres, contentos y darle gracias, dar gracias por lo que ya tenemos. Miren lo que dijo Mayuritz en la reciente canalización. Una abundancia o prosperidad no es solamente dinero, es también la salud, es también nuestra familia, son también las relaciones que tenemos a nuestro alrededor. Entonces es sentirnos que ya lo tenemos todos, porque somos uno con el todo. Así que a decretar diariamente, a decretar lo bueno, lo bello y lo sano en cada instante de nuestras vidas. Muy bien, pues a ponerlo en práctica. Y ahora vamos a seguir con Miriam Cárdenas, que nos dice, tengo dos perros y un gato. ¿Qué piensan? ¿Cómo se sienten? Dice que muchas veces se sienten muy abrumados por todas las cosas que se mueven, toda la energía. Dice, pero comprendemos que es por las situaciones que se dan alrededor. Dice, nuestro servicio siempre está en ayudar a equilibrarlos. Dice, pero no tienes por qué cargar con tantas penas. Dice, comienza a ser feliz y libera las cosas, libera las posibilidades. Dice, disfruta la vida. Dice, eso ayudaría a todos, ayudaría a que las cosas se vayan equilibrando y a que nosotros vayamos felices y sobre todo a ti mismo. Ese es el mensaje de tus animalitos. A lo que nos dice Elizabeth Pereira, es que piensan ustedes sobre la cadena de los ángeles, donde se hacen altares y luego se envían a otras personas. Es necesario hacerlos porque siento que siempre están con nosotros, ¿ves? Así es. Siempre están con nosotros, así que si alguien lo siente necesario, es como todo, es parte del proceso si lo quieren hacer adelante, pero siempre permanecen ahí. Y solamente es cuestión de ponerle atención y de abrirles el corazón. Eso es realmente lo importante. No importa el cómo o el procedimiento, sino hacerlo desde el corazón. Y ahora sigo con Kevin Sam, que nos dice, me gustaría una lectura con Roxangel como una guía para tomar decisiones asertivas. Así que, dejamos que se prepare y ahorita regresamos con esa pregunta. Vamos a agarrar al guagua que andaba por allá. Estaba ocupada. Y mientras, me parece que ya se acabaron las preguntas. Así que, mientras les recuerdo que tenemos nuestra página de Facebook y las pulseras, que son importantes. No son símbolos, son a la manera de objetos empoderados, con una fuerte intención, para lo que ustedes lo requieran en cada instante. Recuerden que cada símbolo ayuda a recordar, a hacer esa conexión hacia lo divino. Todo está en la intención. ¿Qué es lo que quieren dar? ¿Qué es lo que quieren obtener? ¿Qué están listos para trabajar? Es importante para que comiencen a hacer su tarea. Así que, nos invitamos a visitar nuestra página de Facebook de dreams.soloelamorreal. Y ahora sí ya está lista Roxangel. Pasamos con ella. Hola, para Kevin. Bueno, esta es la primera carta que nos sale, que son vidas pasadas. Lo que te dice que esta situación tiene su origen en alguna de tus vidas pasadas. Y que pidas a los ángeles que te ayuden a recordar, liberar, aprender y sanar tus experiencias pasadas. Lo que normalmente se hace es como un corte. El corte viene haciendo como... Hacer como un decreto de que ya de aquí en adelante cortas con todos los lazos o con toda la energía pasada. Y es que eres como muy sensible. Y lo que hacemos al querer ayudar a la gente, normalmente es absorber toda esa energía. Cuando nos cuentan sus problemas, lo primero que hacemos es hacerlos nuestros. Entonces, lo que nos piden es que te limpie. La forma de limpiarte es ponerte en una burbuja violeta. Imaginarte dentro de una burbuja violeta para que te transmute toda la energía que hayas absorbido. Y posteriormente de transmutar eso, lo que te piden es simplemente siempre envolverte en una burbuja violeta. Porque lo que haces es que cualquier cosa que te quiera llegar, lo que hace es transmutarla y no permite que te la quedes tú. Entonces, siempre lleva tu burbuja violeta ahorita para limpiarte. Y posteriormente siempre manténla durante el día. Recuérdalo y siempre envuélvete en una burbuja violeta. Y la siguiente tarda es maestros ascendidos. Dice, poderosos, amorosos y sabios maestros espirituales, cierres a todos estos días que te están dando. Solamente abras tu corazón y a través de abrir tu corazón vas a ver cómo te van a llegar más manifestaciones de que estos maestros ascendidos están contigo. Entonces, por favor, ábrete a recibir las señales. Y bueno, eso es todo. Y vamos con la última pregunta que ya casi, ya nos dieron las nueve, ya se acabó el tiempo. Así que vamos con Linda María Rivera que nos dice. Me gustaría preguntar a los ángeles cómo puedo compartir con las personas queridas el respeto a la vida de los animalitos y el amor del Padre sin que parezca una imposición, sino un deseo verdadero. Lo que dice Arcángel Ariel es que siempre comienza todo desde ti misma. Es decir, que pongas el ejemplo y que no necesitas ir imponiendo ideas o ir diciendo muchas cosas, sino que poniendo el ejemplo las cosas se van acomodando. O sea, que no le pongas tanta carga a cómo ves la situación en uno u otro lugar. Que las cosas se van a acomodar y que se manifiestan de manera perfecta. O sea, tú pon tu parte y así como los animalitos van de manera pura y dan lo mejor de sí, así hazlo tú. Es el mensaje de Arcángel Ariel que es quien cuida de los animalitos. Y entonces ya se nos acabó el tiempo para esta transmisión. Gracias por acompañarnos. Esperamos que la próxima semana estén con nosotros en punto de las 8 de la noche, hora Ciudad de México. Me pueden llegar en punto, contarnos un poco acerca de su situación y contarnos la pregunta que les ayudaría a dar a qué se pasó adelante. Aunque para eso están estas guías. Ah, si no alcanzaron a inscribirnos en esta transmisión, los vemos a través del grupo de mensajes de corazón. O en el grupo de oráculos de ángeles con Roxange. Ya les contesta a través de sus cartas. Ya vieron que es muy bueno. Muy acertada. También los invitamos a ver nuestra página. Lembro.info donde están recopilados los mensajes de la semana, canalización, meditación, oráculo de ángeles, decretos con Lucía. Y también vamos incluyendo otras canalizaciones solamente en la página. Así que mantengan saltando y estamos ahí en contacto. También les recuerdo que doy canalizaciones personalizadas privadas a través de Skype o de videollamadas de YouTube. Y también doy sanación de unificar. Muchas gracias por compartir con nosotros este momento. Los esperamos dentro de ocho días. Y en la semana, muy atentos en la página de lembro.info. o visitar la página de dreams.soloelamoresreal, escuchar los podcasts. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande. Y Roxange. Nos despedimos. Bye. Nos estamos viendo. Y bueno, si me quedan a escribir, ahí estamos en Roxange. En el oráculo de ángeles. Bye. Y el guaguá también dice adiós. Está medio dormido. Ay, recuerden que el guaguá también tiene su Instagram. Que es guaguáhermoso. W-A-W-A hermoso. Ahí se lo quieren seguir. Ahí está. Tiene varias fotitos. ¿Y la canción? Vamos a cantar. Vamos a cantar. Y la despedida del staff. Que dice. Uno, dos, tres. Pídeme, pídeme, pídeme lo que quieras. Algún día les contaremos esta canción. Bueno, sigan esperándolo. De mayorita y nos estamos viendo la próxima semana y en las canalizaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!